A ras de suelo, desde los pisos situados justo enfrente o en uno de los laterales. Los vídeos grabados por los vecinos constatan la gravedad de un incendio. Ahí no podía ayudar nada. Ya está tirando para arriba. Que devoró en minutos la vivienda situada en el cuarto piso. En el interior hay un matrimonio de octogenarios con problemas de movilidad. No se podían valer por sí mismos. Imposible que pudiesen salir de la vivienda. La misma suerte corrió su hijo de 58 años que pedía auxilio. Yo vi un bulto en el balcón. Esta imagen es previa a la llegada de los bomberos. Está amaneciendo y muchos aún duermen. Me han tocado de golpe a la puerta corriendo y bájate, 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 bájate. Hay quien salió sin necesidad de ayuda. A medio vestir. Pero vecinas como esta señora... Mucho humo y me encerran los cuartos de baño. Me asfixiaba. Tuvo que ser rescatada por los bomberos. Con máscara, con oxígeno. Todo el inmueble fue desalojado y poco después del levantamiento de los tres cuerpos, pasadas las 10 de la mañana, los vecinos, aún consternados, regresaban a sus viviendas.